Sé que quedamos en no vernos más porque lo nuestro es dañino Borré tu número del celular y tus fotos también, también Llamé a una amiga para desahogarme y se trajo una de vino Música vieja pusimos y en tu nombre me puse a beber, bebé, no sé Cuánto esto vaya a durarme, sigo queriendo bastante Por más que trato no te puedo olvidar, no Anoche con los tragos me pasé, me pasé Y en vez de superarte te pensé, te pensé Dime cómo se olvida, yo no sé, yo no sé Por más que me alejo, te sigo queriendo Y ahora me encuentro como Billy sin Mandy Ya no te borro ni tomándome un brandy Estoy perdida, ya lo sé, ya se me acabó el rosé No hay plan, ven y llamándolo a Mary Un trago, dos tragos Para olvidarte y no sé cómo hago En mi mente causaste un estrago, no desapareces Ni con los truco, ni con los truco, ni con los truco de amargo Tres botellas, cuatro botellas, para borrarte mi Mi coro hasta la huella Antes contigo me sentía en el cielo Y ahora me ahogo en un beso con hiel De la noche con los tragos Y en vez de superarte te pensé, te pensé Y en vez de superarte te pensé, te pensé No sabes lo mal que me sentí Cuando con otra en una foto te vi Me está matando la cabeza Me está matando la cabeza pensando que otro te besa la boca Ya pensé, dime cómo se olvida Yo no sé, yo no sé Por más que me alejo Te sigo queriendo, bebé Por más que me alejaré No sé, me olvidaré Te sigo queriendo, bebé Lo malo, no esертinto